Buenas noches, señor presidente. Gracias por venir. Le hemos invitado al intermedio, pero no para hablar de política, sino para saber cómo es usted en otros ámbitos. Serán preguntas muy directas, así que por favor le ruego que no se extienda y sea muy concreto. Por ejemplo, vamos a empezar. Hablemos de sexo. ¿Le gusta? Es verdad que me gusta, porque es mi manera de entender la vida, con prudencia, con moderación, con contención. ¿Qué es contención para usted? ¿De qué cifras estamos hablando, señor presidente? ¿Uno, dos, diez, doce? Doce no, ¿eh? Dos. Dos. ¿Al día? El día no hay una marca. Pues más bien es verdad. Seguimos con ese tema. ¿Su primera vez? Sí, con casi 17 años. ¿17 años? Sí. Fue usted un poquito precoz. ¿Puedo preguntar con quién? Fui a ver un mítin de Felipe González y la verdad es que me impactó muchísimo. Me impactó muchísimo Felipe González, el ambiente del mítin. ¿Era un mítin de ambiente? Sí. Espere un momento. ¿Me está usted diciendo que en ese mítin usted y Felipe González? Vale, esto sí que es una exclusiva. Entonces, señor presidente, usted es... Yo entiendo. No debe ser fácil para un presidente del gobierno, usted que es muy conocido y desde su posición, acceder a unas relaciones de este tipo. Perdone la crudeza, pero ¿cómo se lo monta usted? En solitario con el ministro del interior y que algún día podré contarlo, explayarme un poco más. El ministro del interior. Y cuando algún ministro se niega a acceder a sus deseos, ¿qué hace usted? Lo que hago es intentar convencerle de que está equivocado, con toda la capacidad que uno puede poner en esa tarea. Pues vaya, qué bien. Bueno, y para terminar, volviendo a Felipe González, ¿cómo se lo tomó? Me escuchó y yo creo que lo asumió, aunque no le gustara. Aunque no le gustara, que obviamente no le gustó nada. Bueno, pues muchas gracias, señor presidente. Me estará usted pensando que... Bueno, pero me tendría que hacer ministro.